¿Qué es BTO? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? No hay nada más. Quiero acertar como... ¡Bien! ¿Me das mal? ¿Me das mal? No hay nada más. ¿El problema? Qué injusto Bueno, dos puntos en tres horas Dos puntos en nueve, niña Hostia puta, ahora nos toca el Barça Madre mía Madre mía Uy, el Barça me ha puesto 10 Tres partidos, un victorio Una victoria, un empate y una derrota ¿Y quién es el líder? El Atlético de Madrid Pues nada, nos toca el Fútbol Club Barcelona Lo es mi titular, me gustó muchísimo Tengo que dejar esto fijo, pero bueno Venga, vamos Vamos a ver, partido contra el Barcelona Venga, vamos señores Arranca el partido ¿Qué araboja es esto? El de las palmas Joder Vamos, vamos Luis, mi Hola para Enrique, ahí llego Enrique, 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 Enrique 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 ¡Oh, Dios mío! Rafinha Bueno, pero Rafinha ni a palos Joder Con la puta El puto tiburón Vamos, Luis, mi Ex del Barça Es del Barça Porque Luis, mi Estuvo en el Barça Puto tiburón Cago en todo A ver, este partido ni de coño vamos a ganarlo Santa Clara Un empatito Y pongo una vela a la Virgen Vamos, Luis, mi Qué diferencia, niño Es que esto es una locura Uf, no salió Corna Que despejen, puto arajo Alá, Soriano, ¿qué hiciste? Corna Oh, es, sorry Ay, no No salió No salió No salió Enrique Gallego La presión del Tenerife La presión de Enrique Gallego La presión de Enrique Gallego La presión del Tenerife La presión de Enrique La presión de Enrique Gallego 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 No me está gustando nada Iván Romero Vámonos 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 Chiquito robo Chiquito robo Chiquito robo Hijo de puta Que añadiste un puto minuto Que añadiste un puto minuto Chiquito atraco Chiquito atraco Chiquito robo Hijo de puta Cabrón Que atraco es este Que añadiste un minuto Y me Mira, 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 mira Que robo Que robo Que robo Que atraco Que atraco Cállate bien Mario A ver, está la mierda Chiquito robo, chaval Pero que me estás contando Bueno, esto no sirve de motivación Pero Esto es un puto atraco Exagerado Mira como ha cambiado La moral Con 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 la directiva Que robo, loco Que robo Que robo Que robo Que robo A ver, cantera A ver, cantera Tenemos una de 17 años No, 17 años no Me interesa que tenga menos Vamos a partir Vamos a partir Club atlético Osasuna En Pamplona Nada más Que ponen esto Y así Porque si no Que robo, chaval Ya va, vamos Venga, hay que ganar Sosuna Hay que ganar Ya Y así o sí Tenemos que ganar Bueno, vamos Osasuna Nunca se rinde La corredera Pues esperemos que sigan así Como sale tocando el Tenerife Por favor Para lo es Me Moda oda No, para Medrano Son unos centros Mierda Que No, para Medrano 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 Son Its배 No, para Medrano Bueno, pará, Melod. Luis Mey fuera. Luis Mey fuera. Uno, cero. Bien, bien, bien. Joder, no añades nada, niño. Bien. Venga, niño, por Dios. Hoy no estamos finos, eh. Joder, cambios, 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 cambios. Estamos un poco espesos. Voy a confiar en Ángel. Bueno, pero Gaiuto todavía no. Voy a probar a Ángel. Porque la verdad es que Romero no... Ay, mi madre. Partido es claro de un 0-0, eh. No hay nada. No hay nada. ¿Qué pasa? La verdad, que pasen más flojos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hice, qué hice! ¡La marca es tan propia! Ah, cambios, 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 cambios. Aunque en verdad Teto me gusta más por esta banda. Metí a Romero. Voy a probar a él mejor. Sólo de esquina. ¡Pero no se ve! ¡Ezá! ¡Se ve! ¡Algo. ¡Niño, Nico! Porque ellos son malos, ¿eh? Porque, niños, si no, ya estaríamos perdiendo. Porque ellos son malos, malos. ¡Uff! ¡Uff! ¡Mi madre! Si no es por salir, no estaríamos perdiendo. ¡Gracias! 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 Bueno, sin comentario. ¡Gracias! 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 Ok, ya hay que ir mirando en plan B. Ay, Dios mío. El centro era perfecto. Me parece que estamos jugando contra las palmas. Lo es mío. Joder. Bueno, aquí nos vemos en el fondo. ¡Es Bondado! ¡No! Partir la pierna ya, sí eso. Joder, el KB Madre mía, Soria Joder, pensé que el KB ibas a arribar directo Pero, ¿se quieren meter en Europa? Oh, me quedé sin campo Oh, me quedé sin campo No entiendo cómo Contra el Barça ¿Jugamos un partidazo así? Y luego ¡Ay, Dios mío, Luismi! Y después 0-0, Sosuna Perdiendo contra el KD ¡Joder! Tenemos que buscar un delantero ¿Por qué no podemos depender de Enrique Gallego solo? Que bueno, no nos sale nada, no nos sale nada Joder, es que me leen todas las putas jugadas, loco Joder, me las leen todas Joder, se me ha regalado el corner Luismi, Luismi Cruz, te dejo Luismi Cruz, no, joder, me lío con los nombres Iván Romero, te dejo desde el minuto cincuenta y pico Tienes bastante tiempo para demostrar que no hace falta venderte Joder, muchachos Ah, bueno, soy mal atlético No, 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 no No, no, tu pies flipped Humano Float en aquello ¿Puedo controlarla, chicos? No me siquiera se los alucinan. Pero se los fusiona en una gem sufferación. Una Me cago en la mierda El manco este Venga, presión alta, hombre Da igual que no me dan 3 Madre mía, Nico Voy a probar eso A ver que me acuerdo Nico Paz de delantero Adiós Pues nada, toda derrota No, no, no El KD tiene un muy buen equipo Van quinto El KD es un equipo loco Bueno, creo que voy a jugar el último Ante el final de estos penúltimos El último Ante el Atlético El Valencia voliste Aguito el Valencia Si no, no Brutal el equipo que tiene Bueno, vamos con todo Igual Medrano está un poco cansado Pero bueno Team Atlético Atlético De Mare Venga, motivación Niño Estaba jugando contra el Atlético En el Wanda Bueno Sí, ahorita Ay, me gustan mucho Los himnos Ya, primero Ya tienen a Tiago Corral Eh Ya, ahí la cagué A ver, eso es mejor esperar Vamos, Dauda Si, aunque nos choquemos entre dos compañeros es que esa es gilipollas Es que somos tontos Es que somos retrasados Mierda, encima están ganando la valencia Nos pondríamos últimos Vamos, Dauda Vamos, Dauda Vamos, Dauda Vamos, Dauda Madre mía Quiero ver la tienda Y ya está. 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 Me cago en la mierda el palo. Y ya está. 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 Ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.